¡Suscríbete al canal! Las expectativas por la nueva entrega de la franquicia llamada Prey se encuentran muy altas y sobre todo es ver si se acerca a la gloria de las primeras dos películas de Depredador. Por lo que a continuación te vamos a contar si debes ver o no la película de Prey. Pongo pausa. No te vayas a ir de este video por favor y acompañame en esta reseña barra análisis de la película de Prey, Depredador. Vamos para aquí. Prey nos remonta al siglo XVIII en Norteamérica precisamente con la nación Comanche y su lucha por sobrevivir a la expansión de los hombres blancos con su hambrienta cacería por territorio y pieles de animales sagrados para los pobladores nativos. Dentro de los Comanches se encuentra la joven Naru que es nuestra protagonista, quien vive día a día su lucha por demostrar que es capaz de cazar y pelear junto a los guerreros más fuertes de su sociedad. Pero recordemos que esos roles eran casi exclusivos de los varones, lo que provoca que sea relegada a papeles de sanadora y cocinera. Pero Naru ya ha dejado constancia de sus habilidades a su hermano Tabe como cazadora guerrera, pero principalmente con un gran ingenio. Por su parte Tabe es un guerrero con habilidades totalmente innatas que harán que en un futuro se convierta en jefe de guerra de la tribu y guiará a los Comanches en intensas batallas. De entrada lo que nos muestra la película es la interacción de los hermanos que se quieren, se respetan y por sobre todo se cuidan entre ambos. Pero hay una escena que nos pone en contexto esta interacción de los hermanos y es esta, mirá. Tabe a la hora de cazar solo puede ver el instante, la hora, no sé si me explico. Pero Naru aparte de ver eso, también ve más allá de la hora, ve las consecuencias que producen estas acciones. El guío logra con un gran trabajo la diferencia de caracterización entre ambos. Pero la historia de Naru y Tabe se ve interrumpida por un enemigo totalmente desconocido y sumamente capaz de derrotar a cualquiera que se le tope. Así es, hablamos del ya conocido por los amantes del cine, el depredador, quien como es de costumbre llega en una gran nave espacial que la misma Naru ha visto en el cielo, por lo que ella lo intuye, lo deduce como una especie de señal o profecía llamada Kutamia. Y esta palabra va a ser muy importante más adelante. Entrado al segundo acto, los Comanches se lanzan para auxiliar a uno de sus colegas, quien ha sido gravemente herido por un felino, que en realidad vemos que es un puma. Tabe junto a un equipo decide ir a buscarlo y Naru se une al equipo de búsqueda y ella sabe que algo está mal, ya que ve por el camino restos y huellas que no conoce, por lo que se mantendrá alerta en todo tiempo porque presiente que están siendo acechados. Y es así, el depredador ya ha comenzado su intensa cacería por encontrar a los más fuertes para poder vencerlos y obtener así sus preciados trofeos. El primer contacto que tenga este ser de otro mundo con los Comanches será intensa. Y en donde te dejará pensando de qué forma tendrán para enfrentar al Yauha los Comanches o con qué armas podrían llegar a dañarlos. A lo largo de la película veremos cómo el Yauha es una bestia totalmente imparable ante los animales feroces de la región y cómo va destrozando los cuerpos humanos que le quieren poner un freno a su cacería. Es tan fuerte y lleno de tecnología que te sentirás más apegado al lado Comanche que te preguntarás con qué lanzas, flechas o tomas podrían llegar a matarlo. Algo que te gustará, si ya has visto las películas anteriores, es que se mantiene fiel a las convicciones de la cacería. Es decir, el depredador siempre está al acecho de las presas más fuertes. Y es algo que verás sí o sí en esta cinta. Hay momentos tensos en donde la protagonista quedará al margen casi de ser aniquilada. Pero al no representar una amenaza, el objetivo del Yauha cambiará por una presa más peligrosa. Otro ejemplo claro es esta, donde Naru y su hermano Taves y su perro Saris son capturados por un grupo de franceses que están dando caza a bisontes por sus pieles, que también justamente se dan cuenta del depredador y los ponen a ellos como carnadas, a los hermanos. Pero estos hombres subestiman al depredador, siendo esto su cutamia. ¿Qué significa dar cacería al que lo está cazando? Por eso, en segundo plano, nos damos cuenta que los franceses cometen el mismo error que Naru. Subestiman a la presa. O sea, que la cutamia está equivocada, chicos. La regla de tres simple está equivocada, la X está equivocada. Naru se da cuenta de que la cutamia no es ser el depredador, sino que pensar como la presa. Usar tu entorno y el terreno a tu favor, cosa que vemos que hace Naru en el último acto. Naru, mediante un prank, provoca que el depredador baje la guardia y esto lo usa a su favor y pueda vencer al Yauha. En pocas palabras, la enseñanza de la cutamia es que Naru tenga la misma determinación que el antagonista y pueda ver dónde está su error. Así es que entendemos una frase que resume la película en un diálogo específico que le dice su hermano Tabe a Naru. Si puede sangrar, puede morir. Con simple fuerza concisa. Prey presenta momentos llenos de acción y suspenso, con peleas intensas entre los humanos y el Yauha. Con una buena dosis de gore y mucha sangre. Pero quizás los más fanáticos de esta franquicia amarán son los notables guiños hacia las primeras dos películas. Ya se darán cuenta. De entrada te vamos a decir que Amber Mayhunter, Naru, la protagonista de Prey, se lleva por completo las miradas de los televidentes. Ya que su actuación es muy buena, pero además le añade veracidad a la trama porque ella lleva sangresiux. Su personaje está bien logrado que demuestra que con ingenio de adaptabilidad a las circunstancias que la rodean, puede llegar a hacerle frente a este Yauha. Algo que me encantó de la película es la evolución de Naru. Porque al principio la vemos con una gran determinación, pero muy torpe al medio circundante. Tratando de demostrar que puede cazar, pero sin darse cuenta de sus límites. Una prueba de ella es cuando intenta dar caza a un oso grizzly, pero falla estrepitosamente. Al punto casi de que muere. Si no fuera por el Yauha, que en una gran escena vemos como derrota al oso y logra dar muerte al mismo. Eso sí, el oso dio una gran pelea. En pocas palabras, sin ser una interpretación que la lleve a un premio Oscar, es más, no creo que llegue a estar nominada. Mindhunter es lo mejor de la cinta. Ahora bien, Prey sin duda alguna es la mejor película que se haya hecho después de las primeras dos entregas que ya vimos hace más de 30 años. Y que nos aleja por completo de la absurda tecnología que vimos en las últimas cintas. Y nos lleva a una reimaginación en donde la habilidad para pelear y cazar con ayuda del entorno será vital para sobrevivir en esta intensa cacería. Si hay algo que decir de Prey, comienza lento, detallando y dando contexto a los personajes principales. Que quizás la banda sonora no acompañe de una manera espectacular. Pero eso sí, la acción y los momentos de tensión y las intensas peleas no van a faltar. Lo que hace que te mantenga con el trasero pegado a la silla para ver la película de Prey. En pocas palabras y sin agrandar de más esta reseña, Prey es sin duda alguna, a mi modo de ver las cosas, una dignificación de la franquicia. En donde su muy buena realización la posicionan entre las mejores cintas de depredador. Y quizás yo la pondría a la par de la primera. No sé ustedes, déjamelo en los comentarios a ver qué piensas de esto. Ahora para resumir, te voy a lo bueno y lo malo de Prey. Para mí lo bueno, una muy buena interpretación de Amber Mindhunter. Otra cosa, una trama bien detallada, tiene la dosis perfecta de acción y gore sin llegar a hacer una masacre de Texas a diestra y siniestra. El aspecto de Yauha, a pesar de ser muy diferente a los anteriores, luce muy bien. Y lo malo, la banda sonora a mi manera de ver las cosas es muy floja. El ritmo de la película puede ir también de puntos bajos a altos, pero bueno, no sé ustedes qué opinan. Yo lo que no entiendo es por qué hay tanto hate sobre esta película con que hay una inclusión forzosa. Yo no lo noté en Prey. Hay varias series y películas que nos muestra mujeres empoderadas e indestructibles queriendo que a huevos empaticemos con esas inclusiones. Pero Prey no es así. En esta película vemos a una chica que comete muchos errores a lo largo de la historia. Pero ella cambia, aprende, evoluciona, aprende de esos errores con tal de ser lo que más busca, encajar en este mundo donde no le dan lugar. Bueno gente, no sé qué opinan ustedes. Me encantaría saber en los comentarios qué opinión te merece la película de Prey. ¿Crees que hay inclusión forzosa o no? ¿Te gustó o no te gustó? Dejámoslo en los comentarios. Desde ya agradecerle por haber llegado a este punto del video. Los quiero una banda. Nos vemos la próxima. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau chau.